Con su permiso, estimada presidenta. Adelante. Bienvenida, secretaria Rosicela Rodríguez, a esta Cámara de Diputados, compañeras y compañeros diputados, amigos que nos acompañan esta tarde. Bueno, antes antes de empezar más que pelearnos como perros y gatos, más que ponernos a discutir fuertemente, como lo hacemos muy seguido en el Pleno, pues la sociedad afuera está buscando respuestas, más que más que estar aquí quejándonos, como lo que sucedió con una familia en Nuevo León, regresando de su shopping, mucha gente se va a Macaleno, a Laredo, para las compras navideñas y regresar con con estas, pues resulta que con cuernos de chivos, una familia donde estaban dos señores de la tercera edad, dos hermanas de cincuenta y tantos años, una señora pierde la vida porque se equivocaron, se equivocaron ahí por los Ramones y fue una desgracia terrible que una señora perdiera la edad. Esa gente está buscando respuestas. Señora secretaria, como usted sabe, en Nuevo León echamos a andar de la mano del gobernador Samuel García el plan integral para reconstruir la seguridad del Estado. Dicho plan se caracteriza por poner al frente la acción y no la reacción. También es la prioridad a la cooperación y distribución de responsabilidades entre los tres niveles de gobierno mediante la instalación de mesas de seguridad para el fortalecimiento de estrategias. Los primeros resultados de las estrategias conjuntas saltan a la vista, en particular en el municipio de Monterrey, nuestra capital, uno de los cincuenta municipios del país considerado como prioritario. Entre enero y julio del dos mil veintidós, Monterrey registró una disminución del siete por ciento en homicidio doloso con respecto al mismo periodo del dos mil veintiuno. Asimismo, en el informe de labores que remite a esta soberanía, menciona que en noviembre del año dos mil veintiuno se aprobó una nueva versión del informe policial homologado, señalando su vinculación con el registro nacional de detenciones de faltas administrativas, gracias a esto se registran más de veintiséis millones de datos y gran parte de ellos, el cuarenta y siete punto uno por ciento, cuentan con referencias cartográficas. En ese sentido, me gustaría preguntarle, con base en la siguiente información, ¿qué acciones o políticas específicas se han desarrollado a partir de esta información? Existen mecanismos de coordinación entre la federación y las entidades y municipios para la implementación de estrategias conjuntas para aprovechar esa información y finalmente entiendo que existe una fase piloto para la ejecución del informe policial homologado móvil para justicia cívica, mediante el cual de tabletas electrónicas y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿qué resultados se tiene respecto de este programa piloto en Escobedo, Nuevo León y cuáles han sido las áreas de oportunidad que detecta para su implementación de reforma general en el estado y en el país? Gracias, diputado. Tiene a continuación el uso de la voz la licenciada Rosicela Rodríguez para dar respuesta a la pregunta. Sí, diputado, muchas gracias por la pregunta. Primero decir que en este gobierno se atienden las causas que generan la violencia y se apuestan a soluciones reales y también decir que estamos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, que no abdicamos de la responsabilidad que tenemos respecto de la seguridad. Tampoco tenemos un discurso de estar solamente diciendo que un estado tiene la responsabilidad o una entidad tiene la responsabilidad. Nosotros sí trabajamos en las mesas de construcción de paz en los estados. Ahí donde está sentado el gobernador de Nuevo León, a un lado están sentadas las Fuerzas Armadas, está sentada la Guardia Nacional, está sentada la Secretaría de la Defensa en la mesa todos los días en coordinación con el gobernador. Así como estamos trabajando en Nuevo León, trabajamos en otras entidades, en todas las entidades, aquellos gobernadores que sí les interesa, como es el caso del gobernador de su estado, que sí va, que sí está al frente o el presidente municipal, que sí están sentados ahí en la mesa tomando decisiones todos los días. Entonces, hay algunos gobernadores que no asisten, que no les interesa y que prefieren quedarse haciendo otras actividades. No me gusta usar calificativos, pero así sucede en una estrategia nacional de seguridad que se está realizando. Y así ha estado pasando. Ahora, yo decirle por parte de lo que usted comentaba de esta familia, pues lamentar primero estos hechos y decir pues que sí es una responsabilidad compartida con el gobierno del estado de Nuevo León, con el fiscal y con la policía también. Y que no debemos permitir que sigan ocurriendo estos hechos y debemos estar trabajando más. Ahí donde esté ocurriendo esto, pues tener más presencia policiaca, presencia de las fuerzas federales, en fin, y no permitir que esto siga pasando y ver con los tres niveles de gobierno qué cosa es para evitar la impunidad, hacer la investigación que le corresponde a la fiscalía y por supuesto resolver este sin importar colores, como usted bien lo dice. Y pues aprovechar el espacio para invitar a trabajar a todas las autoridades, las que han llegado recientemente, algunos presidentes municipales que se resisten a ir a las mesas de paz y seguridad, que son la minoría, pero que es importante, es importante que acuda. Por lo que respecta al informe policial homologado y el registro nacional de detenciones, sí, estos dos instrumentos que están por ley y que nosotros pues tenemos que atenderlo, son dos instrumentos que llenan el primer respondiente, que son las policías y que es muy importante para garantizar el debido proceso, la atención al debido proceso. En el registro nacional de detenciones, por ejemplo, permite la trazabilidad de todas las personas detenidas, previene cualquier abuso por parte de la autoridad y permite que se hagan consulta pública para saber si está o no detenida la persona y se puede hacer a través del internet. Esto ayuda, facilita saber si un ser querido se encuentra detenido, si qué autoridad lo detuvo, contar con el padrón de personas previamente detenidas. En esto se está realizando en esta administración y ya existe en el registro un apartado que también señala reincidencias, lo cual posibilita al juez cívico y al ministerio público aplicar una sanción acorde a la reincidencia de la persona. Ahora, esto nos ayuda mucho en las mesas de construcción de paz. Por cierto, que así como estamos trabajando en Nuevo León, en otros estados, es una cosa muy buena el registro nacional de detenciones, también para el gobierno federal y para todas las autoridades. Y efectivamente, ahí también ayuda a organizar estrategias focalizadas para aquellos lugares en donde persiste la violencia, por ejemplo, contra las mujeres e identificar cuáles son las colonias en donde viven pues la mayoría de las personas que reinciden en los delitos, en este tipo de violencia y se realizan acciones. Ahora, está este proyecto de IPH móvil, decirle que en efecto estamos llevando a cabo un programa piloto para que algunas policías municipales puedan hacer el llenado a través de una tableta electrónica. Y esto es por el, la compañera, es iniciativa de la compañera Clara Luz, la compañera que es la titular del secretariado y que por cierto es de allá de su estado. Este proyecto busca que el llenado del IPH sea más amigable por el policía, además de reducir el tiempo y pues sí, esto está surgiendo, resurgiendo de allá como iniciativa de ustedes, de allá de Nuevo León también y nos da mucha oportunidad, una gran cosa para que se manden rápidamente los datos a Plataforma México. El proyecto es efectivamente, sí, ya concluyo, ha sido probado en varios municipios del país y en Nuevo León, pues sí, en este municipio de Escobedo. Muchas gracias, estoy atenta a contestar algunas otras de las cosas que ustedes plantean. Gracias, secretaria, qué amable. Tiene el uso de la voz el diputado Andrés Pintos Caballero, hasta por tres minutos para formular su réplica. Adelante, diputado. Gracias, presidente, y muchas gracias por sus respuestas, hemos escuchado con detenimiento y es parte fundamental la información que ésta se la haremos llegar, por supuesto, a nuestro señor gobernador, nuestro alcalde Luis Donaldo Colosio de nuestra capital y al resto de los 50 alcaldes de nuestro estado. Entendemos que la seguridad es uno de los retos más grandes que enfrenta esta administración y cualquier otra en el mundo. Es por ello que el trabajo coordinado que se está realizando en mi entidad puede ser ejemplo para otras que enfrentan esta situación tan compleja de descomposición social. En Movimiento Ciudadano la tenemos clara. Si queremos construir un futuro mejor, no hay duda que el diálogo es una herramienta principal para generar los acuerdos que requerimos para sacar adelante este país. Espero que continúen estas reuniones y siga el profesionalismo de su parte, que es lo que la sociedad necesita. Y aprovecho obviamente para felicitar a mi paisana Clara Luz, me dio mucho gusto verte amiga, felicidades por todo lo que has hecho por acá. Gracias y es cuanto.